Y vamos hablando claro mija, puros morros en la cuadrilla Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Y me concedas un segundo tu atención Hay algo, que sepañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que solo yo y mi soledad La que, la que me impide estas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Y me concedas un segundo tu atención Hay algo, que sepañando nuestras vidas No es necesario que no vienes No es necesario que lo digas Esto lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No es necesario que no vienes Arrodíate Si quieres volver a dormir en mi cama Yo ya me canse De estarte aguantando Que hablas y hablas Hasta que llegué Te has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y luego si me quieres ver volver Arrodíate Arrodíate Quiero darme el gusto de verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y el sabor Que te da una derrota Pa' que te la trajes Y al final de cuentas la verdad no engorda Arrodíate Voy a disfrutar Que se tinchen los ojos y brote Tu llanto Y que me supliques Que aunque te lastima No quieres soltar Pues se dice cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrar Y échale a Alberto Miranda Con esos gorros en la cuadrilla compa Hasta que llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y luego si me quieres ver volver Arrodíate Quiero darme el gusto de verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y el sabor Que te da una derrota Pa' que te la trajes Y al final de cuentas la verdad no engorda Arrodíate Voy a disfrutar Que se tinchen los ojos y brote Tu llanto Y que me supliques Que aunque te lastima No quieres soltarlo Pues se dice cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Y eso va para ti chiquitita Como te quiero Me siento contento de estar a tu lado Decirte al oído Cuanto te amo Me siento dichoso de que seas mía Y en un suspiro entregarte mi vida Al ver tu sonrisa me alegras el día Y hermosa chiquilla Estoy enamorado de tus dulces labios Cuando me besan me dicen te amo Cuando no te miro te extraño a diario Y al verte suspiro solo de pensarlo Cuando te vas de mi lado yo escribo en mi diario La palabra te amo Llegaste a mi vida cuando menos pensaba Con cartas y whatsapp solo te hablaba No sabía decirte cuanto me gustabas Ni como explicarte lo que provocabas Y al verte en la cama yo solo temblaba Cuando me mirabas Estoy enamorado de tus dulces labios Cuando me besan me dicen te amo Cuando no te miro te extraño a diario Y al verte suspiro solo de pensarlo Cuando te vas de mi lado yo escribo en mi diario La palabra te amo Llegaste a mi vida cuando menos pensaba Con cartas y whatsapp solo te hablaba No sabía decirte cuanto me gustabas Ni como explicarte lo que provocabas Al verte en la cama yo solo temblaba Cuando me mirabas Al verte en la cama yo solo temblaba Cuando me mirabas Y un saludo A los grandes amigos de allá de Santiago y Osotiche compa Y de San Juan te ponas la primo Voy a cantar un corrido Al pie de una flor de daña Que bonitos son los hombres que se mueren en la raya Este corrido es compuesto especialmente a la rabia Se vino de Chilpancingo porque era que andaba mal Se fue a ver unos amigos porque quería trabajar Le arreglaron sus papeles Se metió de judicial El día que se presentó Le dicen como te llamas Y le contesto al mayor Yo soy la famosa rabia Saquen a dos de mi grupo Yo necesito a la rabia Le dicen Pasa pa' adentro Que todos se dieran cuenta Ahí le contesto al mayor Tienes las puertas abiertas Escoge el arma que quieras Eso corre de mi cuenta El arma que él escogió Era una super escuadra Lo que siento es mi mayor Que a mí me den por la espalda Que me hablen a mí a lo macho Quiero morirme en la raya Se vino de Chilpancingo Para el puerto de Acapulco Donde todos sus amigos Lo saludaban con gusto Pro Tulio no andes tomando Puedes llevar algún susto Se dirigió a las cantinas Él nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos Se oyeron varios balazos Le pegaron por la espalda Que le quebraron un brazo Ahí cayó muerto la rabia Y se rojó con los dientes Así se mueren los hombres Los hombres que son valientes Alcanzó a tirar tres tiros Ya con ansias de la muerte Ya con esta me despido Señora yo me disculpo Esto es lo que ha sucedido En el puerto de Acapulco Y vamos lo recho con este tema Que le gusta la raza Con corros de la cuadrilla Compa Casi en el agua valiente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca faltó un perro Que mirando el hueso No quiera morder Querían un secuestro express Por mi chicao de red A mi familia el prez No vendrá un pendejo A quererlo con él Dese a estar yo también Pa' poder veros comer Creo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé más con ellos Y esa deuda voy a cobrar Dice que de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a agarrar Viene tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Hasta que el cuadro en la mesa Me vine a copar Mira hoy quise accionar Pero no le dio jamás Me costó un R15 De esos proyectiles Por mi pedal El karma viene y se va También te escucha volar Que ese R15 descansa Nadie de la barca Se puede escapar Y esto va pa' toda la plebada serreña Que no se raja primo Ahora que soy muy inventado Me gusta el interesado Que cambios tiene la vida Esta es la moneda Gira El llamado va pa' arriba Las sorpresas no te avisa Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque me alzó buen zapato Hoy con respeto es el trato Me salió muy barato Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No se tantos familiares Ahora vienen a buscarte Cuando miraron el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo No sigo siendo el sencillo Y el que venga por el brillo Pero usted se humille el solo Pocas y ya se engrimesa Y en la palabra que pesa Vale más que todo el oro El hombre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya te despide el mentado Por si me habían olvidado Pero gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Y eso va para toda la raza acelerada Puros modos de la cuadrilla Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde breve me ha gustado la aventura Los papores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que de que hay en Zacatecas Pa' mi coleccionó un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabado en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a él Todos estos son sus logros Padre mío Yo sé que tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del billar 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 Y eso va para toda la raza Que trae su chela en la mano, compá Acábatela, primo Porque con esta nos echamos otra ¡Ah! Ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera le entro Y no traigo más nada Yo solito le hago frente Y atoro a la gente Que manda el contrario Se me está haciendo costumbre Matar dos o tres De los que mandan diario Este día no lo recibo Porque a domicilio Te haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale muy buen queso Te bailan tu preso Y la vaca está lonando Pero soy toro encartado Y se van a tragar Cuando salga ahora Se caen las torres Que me las he murido Mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras Que siento darte Un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta El plateado De color dorado No se te olvide En el viaje Llevarle un mensaje A tus espistoleros Que no les quepa La duda Que yo con las viudas Como me divierto Ya con esta me despido Me llega un pintido Es como una bomba México, Estados Unidos Pará, Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Puros borbos De la cuadrilla Vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué suda para ti, mamacita? No me gustas, bebé Me gustas mucho Me gustas tanto Y ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz De darte mi vida Sacrificarme Por un beso tuyo Sería un honor Si estás a mi lado Y presumirle A la gente Que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto De estar a tu lado Que bonito suena Los morros De la cuadrilla Verde de Dios Y que suene Esa guitarra Ven aquí Y que suene Esa tuba Maimene ¡Ja, ja, ja! Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabra Que te describa Sacrificarme Por un beso tuyo Sería un honor Si estás a mi lado Y presumirle A la gente Que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 A tu lado Y eso va para todas las plebitas hermosas Que andan en este jaripeo compa Chulada primo Esta necesidad por ti Va recorriendo por mi piel cada rincón No es una historia como tantas del montón Esto es bonito Contigo queda que llego mi corazón No dejaré de presumir Que en esta vida tú eres mi única razón Deje quererme por tus caricias de amor Y esa boquita No me resisto No puedo decir que no Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor Pues mi riqueza consiste en que te encontré En dejar huellas con mi boca por tu piel Dejando claro que tu corazón Mi propiedad ya es Y que bonito Y que bonito Cheguen esos morros Y en la cuadrilla Amor Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Desde ese día no puedo vivir sin ti Mi propiedad ya es Y ahí está tu rolita compa Dedicada a pesa y grata No se me aguente Que con chela se van las penas Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Donde de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Mil razones, mil motivos, sabes bien No te quise yo que tanto me force Tal vez, padre No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas, no ganas, no ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para ir a Dios Lo golpeaste tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues di de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me force Tal vez, padre No lo hice bien No lo hice bien Y eso nos pidieron y entonces les enviamos Puras pa' pistear, compa Los morros de la cuadrilla Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan así, un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Que es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando en haberte conocido Que caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan así, un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser mí Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas son la última partida En tus manos tan sola hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey del corazón Ya cubriste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te ama Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvidé Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja Que a los dos nos ha tenido separado Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca Para nunca, jamás hacernos daño Ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey del corazón Ay, no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Bien, amigos, continuamos en Concelante Vamos a dar saludos para todos ustedes Saludos, saludos para toda la raza Que nos sigue allá en las redes sociales Para todas las chicas guapas Saludaron temita que nos están solicitando Esto suena muy a la manera de Alberto Miranda Y los morros en la cuadrilla Y suéltala, compadre Saludaron temita que nos sigue Si soy infiel, es verdad, tienes razón en todas tus acusaciones. Si soy infiel, es verdad, nunca he podido dominar mis emociones. Si soy infiel, es verdad, que yo no dejo pasar oportunidades de conocer a alguien más y con sus besos en los arros despertarés. Si soy infiel, lo tengo que reconocer, si soy el hombre que te engaña todo el tiempo, que nunca tiene uno si él sí es una mujer, que le es tan fácil dividir sus sentimientos. Si soy infiel, para qué es más que la verdad, y la verdad es que yo vivo de momentos. Si soy infiel, lo tengo que reconocer, cuánto lo siento. Si soy infiel, es verdad, y sé muy bien que no son buenos los engaños. Si soy infiel, lo tengo que reconocer, si soy el hombre que te engaña todo el tiempo, que nunca tiene uno si él sí es una mujer, que le es tan fácil dividir sus sentimientos. Si soy infiel, si soy infiel, si soy infiel, lo tengo que reconocer, cuánto lo siento. Bueno, pues avanzamos en concelante, esto nos pidieron y esto les enviamos, y esto va para todas las muchachonas guapas, compas, suéltale mis morros de la cuadrilla. Y esto va para todas las plebitas bellas, mira nomás cómo me traen, compas. ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver en tu carita, te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no estoy pensando en ti. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, hoy soy solo para ti. Música Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, no puedo ver tu carita, rozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sorrir. Música Te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no estoy pensando en ti. Música Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, hoy soy solo para ti. Música 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 Música